¿Ya? Reconoce y subraya el núcleo de los sintagmas verbales. A ver, en el primero, dice, tengo miedo de cocinar. ¿Cuál será ahí el núcleo? ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Tengo? Tengo, ¿no? Tengo, porque en este caso, a ver, yo tengo una muñeca, yo tengo un libro, tengo, es lo que yo puedo ahí utilizar. Bien, me dice subraya, ¿no? Entonces voy a utilizar una rayita, ¿dónde está mi rayita? Ya, tengo. Porque me dice el núcleo, el sintagma verbal es todo, ojo, ¿ah? El sintagma verbal es todo, todo esto. Ahora, dos, parece un buen policía. Parece. Parece. Parece, ¿no? Parece un buen policía. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Tres. ¿Tiene que jugar para ganar? Tiene. 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 ¿Solamente tiene? ¿Jugar? También, creo. Tiene que jugar. Para. Tiene que. Ya, sí, ¿no? Tiene que jugar. Ya, tiene que jugar. Cuatro. Debe estudiar mucho. Debe. Debe estudiar. Debe estudiar, ¿no? Debe estudiar. Ese es compuesto. Debe estudiar. Ahora, voy conversando en el ómnibus. Voy conversando. Voy conversando. Voy conversando. Bien, hasta ahí copien, por favor, para bajar, porque acá tengo un... No sé si a ustedes le aparece. Ya, mis. Ya, bien. Me quedé en la cinco, ¿no? Ya vamos a avanzar unos cinco más para avanzar con el otro. Eh, ¿dónde está el borrador? Ya, ahora. Tengo. Seis. Están tristes. Están, ¿no? Están nada más. Es que tristes, ya, están tristes. Tristes no es un verbo. No, no es un verbo. O sea, yo lo que estoy seleccionando son, en este caso, verbos. Que pueden estar con un puentecito de una preposición, sí. Pero no puedo seleccionar, en este caso, triste. Porque triste es un adjetivo. ¿Ya? Tomaron la anotación. Tomaron. Tomaron. Es mi mejor amigo. Él. Él. Tengo ganada la partida. Tengo. Tengo ganada la partida. Tengo. Tengo. Tengo ganada. Tengo ganada más. Tengo ganada. Tengo ganada. Tengo ganada. Tengo ganada la partida. Tengo ganada la partida. Después, ¿qué más tengo por acá? Está trabajando Está trabajando Está trabajando ¿No? Todo esto Uy, ¿qué pasó? Se me cerró Ustedes también están teniendo fallas con el Zoom Sí, yo estoy teniendo fallas con el Zoom También